Nuestros corazones Insaciables son Hasta que conocen a su salvador Tal y como somos, nos amó Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que abre Nunca más tendremos Él Jesucristo basta, Jesucristo basta Mi castigo recibió y su herencia me entregó Jesucristo basta, Jesucristo basta Fuimos alcanzados Por su gran amor Con brazos abiertos nos recibe Tal y como somos, nos amó Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que al beber Nunca más tendremos Él Jesucristo basta, Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta, Jesucristo basta Jesucristo basta, Jesucristo basta, Jesucristo basta Tal y como somos, nos amó Hoy nos acercamos sin temor Tal y como somos, nos amó Tal y como somos, nos amó Nunca más bendiga Nunca más tendremos Él Jesucristo basta, Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta, Jesucristo basta Jesucristo va a estar Ahora hay un futuro Y esperanza fiel En su amor confiamos Hay descanso en él